Estamos en el stand de Ford con Víctor Pizzone, gerente de comunicación de Ford... ...y estamos cerca de uno de los coches estrella del Salón del Automóvil de Frankfurt... ...que es el nuevo Evos, el Concept Evos... ...Víctor, ¿este coche qué representa para Ford? Bueno, pues para nosotros desde luego es nuestra estrella... ...estamos convencidos de que es un coche que da unas pistas muy claras... ...de lo que va a ser el diseño en Ford en los próximos años... ...es un coche que además anticipa toda una serie de tecnologías de altísimo nivel... ...y que además son realizables, o sea, no estamos hablando de ciencia ficción... ...sino estamos hablando de algo muy realista... ...como habrás podido ver es un coche que sí, que es un coche muy materializable... ...con unas, basado sobre una plataforma más o menos equivalente a un segmento C... ...y que bueno, pues ahí en muy poco tiempo vamos a ver ya... ...estas nuevas pautas de diseño, esta biblia del diseño... ...la vamos a ver en coches de serie. Bueno, bueno, en lo terrenal, Víctor, cuéntanos también... ...Ford ha traído al Salón del Automóvil de Frankfurt... ...un montón de modelos y un montón de sorpresas... ...incluso muchos enfocados a la competición... ...¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, dentro del espíritu de Ford... ...los coches deportivos son una parte muy importante... ...como tal, hoy tenemos aquí muchas novedades basadas en los coches deportivos... ...tenemos el Focus ST ya en su versión definitiva... ...que además nos hemos guardado una sorpresa... ...y es que va a haber un Focus ST con carrocería familiar... ...un Focus ST Sport Brake, con sus 250 caballos... ...su suspensión rebajada y su rendimiento altísimo... ...después como una sorpresa total, que nadie se la esperaba... ...tenemos una versión del Fiesta, una versión ST... ...con un motor EcoBoost de 1.600 centímetros cúbicos... ...pura alimentado que desarrolla 180 caballos... ...y después tenemos ya en lo que se refiere a competición pura y dura... ...tenemos dos cosas, dos novedades... ...una versión carreras cliente del Focus ST... ...lo que llamamos el Focus ST-R... ...una versión preparada para los campeonatos... ...sobre todo norteamericano, inglés y en China... ...vamos, que es aplicable a cualquier país del mundo... ...que se desarrolle en competiciones de ese tipo... ...es un coche pues ya preparado básicamente... ...para ponerle el número y salir corriendo... ...y por fin, la nueva Formula Ford... ...se adapta también a los nuevos tiempos... ...con unos nuevos chassis, con unas normas de seguridad... ...de acordes a las últimas exigencias de la FIA... ...y también un motor 1.600 EcoBoost... ...propulsando esta fórmula que como sabes... ...ha sido la cuna de los grandes campeones de la Formula 1... ...y pretendemos que lo siga siendo durante muchos años... Bueno Víctor, muchísimas gracias por desvelarnos esas sorpresas... ...que nos tenía Ford guardadas ahí... ...para este salón del automóvil... ...así que te empezamos para la siguiente, muchas gracias... ...muchas gracias a vosotros.